Ruidos de un presente en el camino Frases sin sentido, esperando a ser gritadas Lágrimas en nombre del destino De esos que se quedan, en intentos y se van El ventanal del azar, hoy no se abrirá por mí Dejo las notas gastadas, otra vez sin escribir Aire, palabras que rompen el aire Promesas que quedan sin aire Ardiéndome a ferro a ti Perdiendo el norte Robo las estrellas del invierno Las calles no supieron qué decir Me costó tan caro no quererte Malgaste mi tiempo porque sí Y hoy el mundo no es lo que parece Hoy el mundo gira boca abajo y al revés Hoy el sol me sale por la izquierda Hoy es tiempo de volver a ser Aire, palabras que rompen el aire Promesas que quedan sin aire Ardiéndome a ferro a ti Perdiendo el norte Aire, palabras que rompen el aire Promesas que quedan sin aire Ardiéndome a ferro a ti Ardiéndome a ferro a ti Ardiéndome a ferro a ti Perdiéndome 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 a ferro a ti ¡Suscríbete al canal!